Hola, IGV en México. El tema que vamos a ver es acerca de los partners estándares, así que comencemos. Primero que nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Adrián Canché, su NCV Product Development. Y bueno, unos datos míos es que desde que entré a la organización en 2017 estuve en IGV como Tiel Manager. Posteriormente, un año estuve como Tiel de Ventas y luego en 2019 quedé electo como VP B2C. Y bueno, los estándares es igual a nivel de calidad. Son todos estos pasos que nosotros vamos realizando de manera repetitiva para poder brindar una excelente experiencia hacia nuestros clientes. Que en estos casos, o nuestros partners, es lo mínimo que nosotros como organización debemos cumplir hacia ellos para poder garantizar cada una de las cosas que acordamos y les prometimos. Vamos a recalcar que los partners estándares siempre se encuentran alineados al Customer Flow. Todo comienza desde el apartado de Consideration, desde el momento en el que se abre la oportunidad a nuestra plataforma. Son 8 los estándares de calidad que nosotros debemos cumplir con los partners, los cuales son diferentes dependiendo de los productos. En este caso, para GV son 8. Entonces, es importante que ustedes los tengan en cuenta para poderle brindar esa experiencia de la manera más correcta a cada uno de nuestros aliados que nos brindaron la oportunidad de trabajar con ellos. Ahora bien, el estándar número 1, Expectation Setting, que se encuentra en la etapa de Consideration. Bien, aquí es el momento cuando ustedes se encuentran en la cita de venta con el partner, donde ustedes les van a explicar la información en general para que él conozca y quiera formar parte de esta alianza. En los puntos que se pueden tocar, está desde cómo se va a realizar el donativo, cuánto es el donativo, si se va a firmar un nuevo contrato, cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos como organización y cuáles son las responsabilidades que tienen ellos como partners, entre otros. Lo importante acá es tocar esos temas para que él se sienta convencido de poder generar esta nueva alianza con nosotros como organización. Estándar número 2, Selection Process. Aquí es muy importante que igual se le explique a la organización de qué manera ellos van a participar al momento de seleccionar a los IPs. Ellos nos indican un JD que nosotros tenemos que ver cumplir al momento de generar las entrevistas con nuestros IPs, ya que nosotros vamos a ir filtrando cada una de estas personas para que se acerquen al perfil que ellos requieren. Entonces, su participación es de manera indirecta durante el proceso de selección. Esto es muy importante dejárselo en claro para evitar cualquier inconveniente con ellos. Estándar número 3, Job Description. Esta parte es muy importante dejárselo en claro a la organización, ya que una vez que ellos te digan cuáles son las actividades que se van a realizar, cuál es el objetivo del voluntariado que va a venir, cuáles son las habilidades que requiere, cuáles son las herramientas que pueda necesitar el IP como una laptop, tienen que cumplirse una vez que el voluntario venga. Eso es muy importante decírselo al partner para evitar cualquier inconveniente con nuestros IPs y también con ellos, ya que ese tipo de desinformación o falta de comunicación puede generar bastantes inconvenientes, ya que entre los estándares que menos se cumplen es el JD. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Estándar número 4, Working Hours. Solamente es recordar que para el producto de JV es un mínimo de 25 horas y es importante comentárselo al partner. Ahora pasando a la etapa de Preparation. El estándar número 5, Partner Preparation Meeting. Es muy importante la comunicación con el partner, ya que aquí ustedes le van a indicar cuáles son los IPs que han quedado seleccionados para llegar a su proyecto. Ustedes aquí pueden manejar un correo electrónico o un documento, el cual se le va a enviar con anticipación a los partners para indicarles quiénes son los IPs que llegarán. De igual manera, si ustedes manejan los currículum, envíalen los currículum de los chicos, ya que esto genera una mayor vinculación con la organización y el trainee, a pesar de que él aún ha llegado, ya que igual a las organizaciones les sirve bastante para poder acomodarse los horarios y actividades que van a estar realizando a la llegada de los IPs. Entonces, igual es importante que esto lo tengan muy en cuenta. Y igual van a explicar la razón por la cual el chico ha sido seleccionado, qué habilidades tiene, etc. Y con el currículum que le van a enviar, van a poder fortalecer la razón por la cual fue seleccionado. Estándar número 6, Visa and Work Permit Support. Aquí se le va a indicar a la organización cómo nosotros, como IESEC, le brindamos todo el apoyo migratorio hacia nuestros IPs para que ellos no tengan ningún inconveniente al momento de llegar. Si bien los partners no participan de manera directa a esto, pero sí es muy importante igual darle toda esa información a ellos para que entiendan cómo funciona toda esa parte de traer a los trainees. Ahora nos encontramos en la etapa del Customer Flow de Experience, en el estándar número 7, Experience Evaluation. Aquí nosotros, como IESEC, le brindamos esta evaluación hacia los partners para que ellos nos puedan calificar cómo nosotros le estamos dando esta experiencia hacia ellos. Actualmente ya contamos con tres NPS, uno inicial, uno intermedio y uno final, para que se pueda evaluar toda esa información y podamos tener este feedback y poder mejorar en cómo nosotros nos estamos relacionando con nuestros partners. De igual manera, además de estos NPS, es importante tener alguna que otra visita, llamadas con los partners, de parte, como un seguimiento hacia ellos, para que no sientan que nosotros tenemos a los trainees, los dejamos y ahí acabó. Si no, que hay un seguimiento y ver que realmente estamos interesados en mantener esta alianza y que sus experiencias sigan mejorando y nos quieran recibir más voluntarios. Finalizar la etapa del Customer Flow, Post Experience. Estándar número 8, Partner Closing Meeting. Aquí es una visita que tienen que realizar con las organizaciones, sobre todo si son nuevos aliados, para poder ver cómo han sido sus primeras experiencias y poder evaluar si realmente se cumplieron los objetivos del JD, los KPIs, los targets que fueron realizados y también recibir un feedback de la organización y nosotros darle un feedback hacia la organización de cómo se manejó toda la alianza y poder, pues en caso, extender el contrato o preguntar si quieren recibir más IPs, etc. Lo importante es que ellos vean que nosotros estamos muy interesados en seguir manteniendo la alianza. Y bien, ¿qué buscamos al final con los partners estándares? Es generar esa lealtad de nuestros clientes, que en este caso son nuestros partners, que quieran seguir recibiendo más IPs y que en su caso nos puedan recomendar hacia otras organizaciones para que puedan vivir esas buenas experiencias que ellos han recibido. Es importante recordarles que es de 6 a 7 veces más caro conseguir un nuevo cliente que mantener a uno que ya tienes. Así que cada vez que ustedes van a recibir a un IP y se van a ir al primer día de voluntariado a la organización, recuerden, en todo lo que tuvieron que hacer para poder llevar a ese IP a esa organización, cuánto tiempo tuvieron que invertir al ir a la cita de venta, prepararse para realizar su material, su speech, realizar las llamadas, etc. Entonces realmente consideren todo lo que ustedes están trabajando y que todo ese trabajo realmente valga la pena y no se desperdicien con malas experiencias con nuestros partners. Y bien, ahora solamente les dejo los 13 IPs para que ustedes puedan implementar con sus partners, que es el inicial, el intermedio y el final que mencioné. Y al igual, el material donde puedan observar más a detalle los partners estándar. Y bueno chicos, es todo por mi parte. Si tienen dudas, ustedes pueden contactarme en el grupo de IGV. Les recuerdo, mi nombre es Adrián Canché y para lo que necesiten, estamos para apoyarlos.